Me gusta limpar a la mujer del pelotero Me gusta la calma, la mujer del canicero Me pido a tu corra, la mujer del padullero Dígame con Pedro, me está pidiendo fuego La mujer de marineros quiere cantar La mujer de paracetas quiere donar La mujer de chocer quiere ponar café La mujer del herrero quiere hierro La mujer del trasero quiere amor